¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Damas y caballeros, el desenlace de la primera temporada peruana está aquí. Después de nueve fechas, es hora de conocer a los soldados caídos y también de beber en nombre del primer campeón de la liga. Así que, meds, dame ese grito karateka. Esta jornada final es especial. No solo porque marca el comienzo del final de todas las temporadas actuales de FMS, sino porque recordemos que fue el debut de la FMS Perú en el circuito. Ha sido toda una aventura cargada de adrenalina que cierra con momentos felices, tristes, random, épicos e inolvidables. Vamos a recorrer cada uno de esos momentos, mientras nos dirigimos hacia el competidor que terminará con la copa en sus manos. La jornada estuvo llena de ratos bastante felices. Y si algo te enseña la vida, es que en donde hay felicidad, también hay tristeza. Sobre todo en el área competitiva. El equipo que gana grita de felicidad, mientras que el que pierde se va con un nudo en la garganta. Cada jornada final es equivalente a decirle adiós a por lo menos dos competidores. Pueden gustarte o pueden no gustarte. Pero es algo que hay que tener en cuenta. Lidzen descendió desde la fecha pasada. Y en este primer minuto de presentación, pide disculpas por decepcionar a sus seguidores y asegura un futuro regreso. Ahora, puede que no se hayan dado cuenta de esto, pero si prestan atención a las bases, algunas de ellas representaban la mejor versión de los competidores en la temporada. No estoy seguro de si fue con todos. Lo que sí sé es que, por ejemplo, a Strike le eligió la misma base que en su minuto con temática de esports. Que por lo menos para mí sí que fue lo mejor que tuvo. A Nio Era le soltó la misma base del minuto contra Stick, el del gordo siete tetas, que también para mí fue lo más representativo de este hombre en la temporada. Saludos para toda la gente de mi depa. Saludos. Para el negro que tiene un talentazo, aunque él ya lo sepa. Saludos para Fave, para mi gordo, para el gordo siete tetas. Sí. Y un saludo también para mi causa, el venezolano que me ha hecho en las arepas. Cierra la boca, mi hermano, tú sabes que así yo te gano. Y así con otros de los competidores. Puede que esté alucinando y solo es una simple casualidad. Solo que si por alguna razón esto fue planeado, me parece un gran detalle por parte de demandado. Tengo una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? Pues Jota ya no se podía llevar la copa. Así que se llevó la corona. Lo que desencadenó el enfrentamiento de Diego contra Jair. El día de hoy, cabe mencionar muchachos, no vamos a poder tener el enfrentamiento entre Jota y Ramset, ya que lamentablemente Jota dio positivo a COVID. Hermano Jota, sé que estás ahí viéndonos en este momento. Es una mala noticia, ya que Jota dio positivo. Y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Mientras que por otro lado tenemos un batallón por parte de los Ascendidos, lo cual puede ser una buena noticia, ya que es la oportunidad perfecta para conocer su nivel sobre el formato. Miren, les voy a ser sincero. Los Ascendidos tienen mejor dominio del formato que muchos de los competidores actuales de la liga. En especial me late el estilo de Diego. No es solo el ingenio, sino que carga con una gran capacidad para transmitir todo su contenido. Y para mí, eso termina siendo lo más importante. Además, que puedan mantener este nivel después de unas semanas intensas de batallas sin fin es increíble. Diego menciona 50 antes de iniciar los minutos, por lo que deben de tener sus gargantas completamente devastadas en este instante. Por eso mismo, esos dos tienen mis respetos. Independientemente del resultado, el hecho de haberse ganado un puesto tan peleado ya es suficiente mérito para que ambos se sientan orgullosos. Yo soy Nis en el rap porque tú eres Dios y yo te vine a matar. No me vienes a matar, Diego resucitará al tercer día porque María no debe llorar. En verdad, Diego es un dios al momento de crear. ¿Por qué? Y hace un segundo antes de que inicie el Big Bang. Un minuto antes que inicie el Big Bang. Ahorita sigue con el creacionismo de verdad. Porque ahora yo le gano, tanto por ti han votado que ya tiene huecos en su mano. No es la cregación, es la gente y los colegas. Loco, este rapper solo me remeda. Yo quería vivir con Adán y me trajeron Eva para que veas que la mujer fue puesta a prueba. Fue puesto a prueba y qué maravilla porque Eva en el cielo hoy brilla. No es mujer, pero es una maravilla y en honor a Eva te arranco las costillas. No les voy a mentir. Neo era contra Lidzen, es un duelo con destellos explosivos y letales. Pero no se juega nada. Lidzen ya está descendido y no siento la emoción de una final. Por eso, quiero antes abarcar una batalla que verdaderamente se juega la vida sobre el escenario. Hablemos de... La vejiga de DJ Demandado contra Mets. Ustedes imaginen al pobre Demandado a punto de orinarse los pantalones. Su vejiga al límite resistiendo con la voluntad de mil guerreros peleando contra Mets en cada intervención. Donde el muy cabrón aprovechaba para hacer esto. Demandado ha elegido objetos. Fácil, sale una botella de agua. Más tiempo para Demandado que nos estamos yendo en un marantial de agua celestial. Checa cómo fluye el agua. Checa cómo fluye el agua. ¿Quién comienza, mano? Fluye como el agua. Antes dije que Lidzen contra New Era es una batalla en donde no se juega nada. Si bien teóricamente es cierto, tan solo estaba bromeando. Siempre en cada batalla hay algo en juego. Y no estoy hablando de un puntaje. Sobre todo para Lidzen, esto es una despedida. Así que es su oportunidad para brillar lo máximo posible. Lidzen se fue de la liga con la frente en alto. ¡No me olvido! ¡Si quiero un triunfo lo consigo! ¡Sigue! ¡Esto no es una batalla, ¡es un partido! ¡Sí, sí! ¡Y yo debo de ser un niño engreído! ¡Dale! ¡Porque si yo me voy, mis juguetes se vienen conmigo! ¡Dale! ¡Estoy a punto de dejar tu nombre en el olvido! ¡Dale! ¡Tengo que hacer una mierda brutal y viral porque si no me olvido! ¡Sigue! ¡Ya sé que soy el descendido! ¡Y el otro año voy a tener puesto conseguido! ¡Dale! Con crónicas de una muerte anunciada, cuando el cuerpo no funciona, el alma ya está preparada. ¡Dale! Este rapero no hace nada. ¡Dale! Quiere hacer flow pero no entonaba. ¡Yeah! Dice que el alma ya está preparada. Son 21 gramos que se ven una jalada. ¡What! Tú no sirves para nada. ¡Y vas a descender! ¡Deja de rimar huevadas! ¡Dale! Tú no tienes el corazón roto, ramera. Tú no tienes el corazón roto, lo tiene ni vera. Por mi abuela, que fue pasajera. Tú no tienes el corazón roto, dejaste que te lo rompieran. ¡Y yo! Que te lo rompieran por mi abuela, no hay esencia. Por cierto, al parecer, los freestylers no serán los únicos descendidos. El jurado se mete en mis asuntos. Menos mal nos vamos juntos. ¡Otro tomo me dice! Ahora, si hablamos de jugarse la permanencia en la liga, esta es la pelea definitiva. Strike contra choque. El ¿qué te pasa strike? Contra él hay choquecito. La verdad, situaciones como esta nunca dejan de doler. Si bien pienso que sí merece el descenso, nunca le quita lo doloroso que es ver a alguien despidiéndose del circuito. Un saludo para mi casa, un saludo para la familia, un saludo para mi esposa, para mi hija, los amo. Y ya. Siento que fue un duelo muy peleado que se definió con el minuto de strike en el que sacó algo de ventaja para imponerse sobre su adversario. Si quiere yo, se lo repito, se lo repito. Y piensa que jodiendo me es el favorito. Dice que te pasa strike lo que dice este chiquito de esos mismos creadores dicen ¡Ay, choquecito! Porque a ti también te dio el mismo minuto para poderte ofigir. Y esa es la verdad que hoy día yo no te voy a mentir. Esta batalla para mí es matar o morir. Y te juro que la segunda opción, hermano, no la voy a elegir. No la voy a elegir, no la voy a elegir. ¿Entiendes lo que te digo? No la voy a elegir porque no vine para elegir, viene para ser el elegido. Tenía razón cuando me dijiste que los gritos de linchada no ganaban el partido. Pero te olvidaste que los gritos de linchada te ayudaban a cumplir tus objetivos, tus objetivos, mis objetivos. Y por ello los mando por el carajo. Ya conocemos a los descendidos del circuito. Ahora solo queda la pregunta que decide la temporada. Jace o Stick. Al no ser una final de frente, el campeonato de esta FMS se decide de manera indirecta, lo que quiere decir que el resultado de las dos siguientes batallas decidirá al portador del anillo. El año pasado en la final de la Red Bull peruana tuvimos el enfrentamiento de Stick contra Skill, en el que el primer mencionado obtuvo la victoria y se convirtió en el representante internacional del país. En ese tiempo fue Stick quien arrebató la victoria de Skill, por lo que ahora el 10 de la liga tiene ante sus manos la venganza perfecta. Tanto una victoria como una réplica son acciones que alejarían Stick del campeonato y que a su vez representarían un paso al frente luego de esa pasada derrota. Cuando dos competidores están dando la piel por el duelo solo puedes esperarte una locura de batalla. Stick estaba aferrándose a la copa mientras Skill se dejaba el alma por conseguir la victoria. ¡Vaya muchos cruzan las fronteras! Con tu sangre estoy cruzando todas las barreras Abuso el beat Abuso de mi nombre Skill Y por último puto vine a abusar de ti ¡ÚLTIMA, ÚLTIMA! Mi armadura no tiene tiene calma Me saco la piel de las palmas No tengo armaduras Tengo palabras No tengo armadura Vine con pura alma No es nada común ver un freestyler tomando el riesgo de responder sobre un hard mode No solo porque es extremadamente complicado armar una frase mientras le busca sentido con las palabras que aparecen sobre la ronda sino porque en muchos de los casos los jueces ni siquiera se dan cuenta de detalles como estos Es arriesgar demasiado para luego no ser valorado pero sí penalizado en caso de que falles No es una ronda que premie la respuesta Pero para mí es una locura Es como llevar el modo difícil a nivel legendario Pues Skill lo hizo Respondió sobre el hard mode utilizando dos conceptos en dos patrones consecutivos Esto es algo que suele hacer Stuart y que me parece totalmente tremendo ¿Entiendes? Y la copia me llega al pincho Tú dices que no pero les apuesto Tengo screenshot No quieras ser campeón ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿Hizo tu camión? ¿Efecto invernadero? ¿O acaso una combustión? ¿O no te sirvió lo que preparó en su habitación? De todos lados te voy a desmentir Tienes screenshot Lo has dicho de mí Pero ahora dicho Humo de la chimenea Vende humo Y es por las pantallas que rapea Como él ha dicho Si hablamos de este evento Yo pude haber sido campeón de hace tiempo Volía a campeonar y dejarte en nada Luego me arrepentí cuando vi que iban a darme esta huevada Desde las primeras rondas se puede ver como Jace se vuelve loco con las rimas de Stick De hecho es normal verlo festejando las barras de todos sus compañeros Solo que lo de ahora es más simbólico Porque lo está haciendo a pesar de que la victoria de Stick representa un peligro para su campeonato Jace nunca dejó de disfrutar el duelo y siempre celebró tanto las rimas de Stick como las rimas de Skill Pienso que algunos freestylers deberían aprender de él Y me refiero a los descarados que siguen compitiendo aun y cuando están sentados en la banca No tengo que apuntarles directamente porque lo hacen ver tan evidente que es algo que se vuelve obvio Ajena, ajena No hay similitud Y es cierto Estoy encendiendo el espíritu Yo soy el dios de tus andanzas Tienes mi imagen te falta mi semejanza Empiezan los minutos y el escenario ya estaba prendido en fuego Cuando dije que se estaban dejando el alma en la batalla realmente lo decía en serio De cierta forma Skill estaba pisando la base Se puede ver como la está sintiendo y se va envolviendo con ella junto a Demandado Ganábamos colectivos para poder tener la memoria llena Y tú vengas para decir que tú vas a viajar a la cadena Me alcanza pa'l tinte No me alcanza pa' la cena Porque pensar en el hambre es lo que el cráneo me oxigena Si el primer minuto fue de hacerse uno con la pista El siguiente minuto fue de deshacerse del contrincante Acá comienza la lluvia de sangre que parte con Skill tirando de la participación internacional de su rival en una pantalla verde Así como el recuerdo de la nacional del 2013 en la que Stick ganó el campeonato Específicamente a la crudeza que le suelta a Gasper sobre su amigo fallecido Está perdido como Ciro en el Colca ¿Cierto? Te mato y no hallarán tu cuerpo Que no habla cosas que no deben ¿No es cierto? No recuerda cuando Gasper le ganó hablando de su amigo muerto ¿Orgulloso de qué papá? De ganarle a un campeón mundial Stick quiere lo que se merece ¿Lo comprendes? Lo tuviste irte a rapearle a una pantalla verde Después de este minuto llegó la bomba de respuesta de Stick Anteriormente Skill había rimado acerca de ceder su puesto hacia Choque por lo que Stick lo confronta y lo reta que lo haga asegurando que es un populista Después lo ataca por su egocentrismo partiendo de que en efecto es el único de los 10 que se ganó su puesto sin ser seleccionado con el dedo aunque bueno mejor dejaré que escuchen ustedes mismos de esta locura que hablas tú de corazón seguro de populista va a decir me sacrifico yo a la firme cédale tu puesto Choque donde estás comprueba que eres honesto porque te cedes tu cupo no eres mentiroso pero si en grupo encima se cree un especialista que es el único que ganó su puesto puta que egocentrista cuando los enfrentamientos están así de peleados las réplicas son inevitables y eso es justo lo que pasó Skill no estuvo lejos de arrebatarle la copa a Stick solo que este hombre peleó hasta el último patrón para llevarse los dos puntos un par de puntos que no le dan el campeonato pero que tampoco se lo quitan a partir de ahora todo queda en manos de lo que suceda con Jace y Necros con el tiempo dejé de ver la FMS Perú como la FMS Perú y la empecé a ver como los nuevos minutos de Jace a la playlist no se confundan no es que no disfrutan los demás competidores saben de sobra que alucino con Skill y Stick solo que no hay nadie que me transmita tanto como Jace el nivel que dio a partir de la segunda jornada supera por completo lo que había estado haciendo en otras competencias cuando veo a la gente criticando al formato porque según infravalor al rap escucho a Jace y me cago de la risa FMS terminó siendo el sitio en donde pudo rapear lo que le saliera del corazón les mentiría si dijera que esperaba un nivel así de grande vamos sabía que tenía el potencial pero sus últimas participaciones internacionales y su debut en la primera jornada de la liga no dejaban del todo claro si tenía las intenciones de verdaderamente explotar el potencial al máximo la jornada 2 marcó un antes y un después para este tipo es como si hubiese tomado la decisión de ir a por todo manteniéndose fiel al estilo que lo caracteriza en el freestyle rewind del 2020 entré en profundidad de todo lo que transmite este hombre y de lo memorable que son sus 6 patrones ha sido un largo camino desde entonces fecha tras fecha siguió poniendo una marca en cada jornada con minutos que difícilmente voy a olvidar contra strike choque ramset stick new era y skill jace es el dios de los 6 patrones y por última vez lo tenemos haciéndole honor al apodo que consideré adecuado para lo que hace que pasa soco tu te relaja parece que lo que tu haces solo me la baja yo te respeto pero tengo que sacar ventaja si yo ponte mis zapatos y recuerda que este campeonato de FMS va para mi casa voy a poner el trofeo al lado del otro trofeo voy a guardar ese que estaba feo del FP de otro torneo ser no me lo creo quieres tener este rapeo tienes nivel yo no lo veo tú eres el de calle y yo te cacheteo donosqueo mejor cambio su estilo está feo yo que este negro te la got level de supremacía que yo ya no lo veo yo no la pienso no la tanteo que pierdo no me capreo la diferencia entre nosotros dos es que yo lo veo como pasión tú solo como empleo lo cacheteo que este cara me leo dices en cara me leo yo de tu cara me leo tu miedo porque yo te golpeo yo te paliceo esto no es pandilleo tienes que ver todo lo que yo veo en esta película me transforma en la víncula puro bloqueo bloqueo así son todas estas cosas estilo mariposa una sola rima mala y se le cambian las cosas pero tú te estás trabando todas las rimas son asquerosas es una compa de rimas pero negros quiere abusar de las prosas como es la cosa como es la nuez cambia tu estilo porque así no es siento que ya le he ganado a cien patas que no se dio un cien pies como la ves español queriendo ser inglés eres un uno queriendo ser un tres o solo negros queriendo ser jay como es cuéntamela y se la damos en tres dos uno que me hables de David y luego hables que el escribo es un insulto a todas las veces que rapeamos juntos en competencias viajes que fuimos por todo el mundo pero bueno lo hago tan bien que no lo culpo porque mi freestyle es impresionante lo pienso y sin pensar voy a ganarte mi mente transparente como un diamante si es que me escuchas te quedas bruto y al instante te das cuenta como lo rompo no importa si no ataco no importa si no respondo no importa si es que no salí el barrio del fondo no importa la cosa es que es salir que no me escondo igual yo fui a competir hasta el fondo a comas guacho hasta san juan hasta tocongo soy el mejor rapero sin ser del barrio hondo no hice al revés si hasta ya tu es palabra diptongo bombo por bombo bombo por bombo hasta este minuto se me queda corto tú sabes que merezco el campeonato pronto por los momentos buenos y por cuando toque fondo como en las inter o en algún evento en los que yo no pude dar mi 100% pero el rap para mi es un sentimiento al que lo vea como deporte lo deporto de su asiento por cierto el edit está basado completamente en el estilo de aquí tal subs así que shout out para su canal hay rimas que se van haciendo mejores con el tiempo su valor aumenta conforme pasan los meses y no no estoy hablando de puntaje cada vez que escucho a chuti diciéndole a waltz que su peor enemigo será el paso del tiempo les juro que se me eriza la piel no se me erizó cuando la dijo por primera vez pero tiempo después cuando la frase se hizo real no pude evitar emocionarme por el peso que tiene ahora esa línea lo dice con tanta seguridad y presencia que hasta parece que puede ver el futuro esta clase de rimas son patrimonio del circuito si el freestyle tuviera siete maravillas rimas como estas formarían parte de la lista existe una diferencia entre asegurar y prometer no es lo mismo decir que vas a dar el 100% a prometer que vas a dar el 100% las promesas tienen un peso distinto en la vida y dentro de las batallas siento que ese peso no existe porque es una batalla de freestyle se dicen tantas cosas al aire que es difícil tomarse en serio las promesas que surjan en medio de un intercambio de rimas sobre todo el jurar por tu vida puede parecer un juego como recurso para clavar un patrón más de los 51 que tienes en el formato después de todo lo que pasó decidí volver a escuchar la playlist que tengo con los minutos de fms y cuando escuché lo que dice jace en su batalla contra strike les juro que me dio el mismo efecto que la rima de chuti tenía los pelos de punta jay se lleva la victoria esto lo deja como el campeón de la liga y se lleva tanto el trofeo como el anillo en sus manos después de eso lo agarraron a zappes y casi mandan al carajo la copa por suerte todo salió bien con esto nos despedimos de la jornada o mejor dicho de la fms peruana es momento de celebrar las victorias lamentar las derrotas y de prepararnos para las siguientes finales porque en efecto esto es solo el principio del fin y como confirma Mets se vienen las inter se vienen ya las fechas de las internacionales sin más nos vemos en unos días con un videazo ouch adiós chau chau